muy buen día amigos conmigo carlos gonzález hoy te traigo un vídeo un poquito diferente vamos a hacer pesca de lovinas tengo mucho tiempo mucho mucho tiempo que no lo hago estamos en la presa de encenada presa a Emilio López Zamora y pues bueno esta presa se nos quedó sin agua hace algunos años tuvimos unas lluvias se subió un poquito el nivel pues bueno vamos a ver si quedan algunas cuantas lovinitas aquí todo es catch and release aquí este si estás viendo este vídeo y eres de encenada y quieres venir pues es un buen lugar para estar yo te recomiendo que todos los regreses porque si hay lovinas van a estar muy chiquitas y aparte están tirando muchas aguas negras aquí a la presa entonces además para que se cuiden y hay que cuidar el lugarcito la presa es pequeña pero pues te puedes divertir mucho entonces hay que cuidarlo igualmente pues la basura y todo hay que llevárselo porque está un poquito sucio aquí el lugar no pero pues bueno hay que ponerle cariño nada más así que vamos a empezar amigos ánimo a darle bien amigos vamos a empezar tirando una lombriz esta es una lombriz de la marca Kencraft Salty blot aquí está esta es una lombriz que que ya no creo que la consiga aquí en encenada este pero bueno así va y sin peso así la vamos a entrar derechito así me funcionó bueno me funcionaba antes así que esperemos si funciona esta vez a darle ánimo aquí la técnica que voy a utilizar es básicamente estar tirando y voy a dejar que se hunda la lombriz supongo que es una técnica que la utilizan los lubineros yo la verdad no soy lubinero pero me gusta venir aquí y hacerle loco no este y pues nada más con mucha paciencia que caiga la lombriz y 23 brinquitos y vamos a dejar que vuelva otra vez a su lugar los tres brinquitos y así no hasta que encontremos o hasta que una lobenita se ataque la lombriz ya no más en el ataque pues no más le siento un pequeño tap tap que es básicamente cuando la alobina absorbe la la lombriz y de ahí pues hay que hay que enganchar nada más y seguirle que casquear 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 y casquear y así que igual que con el agua salada hay que terquearle mucho pues ya a medida desesperada cambie a una hawaiana aquí anda otra lobenita también y pues ahí está señores esta fue la primera del día como la ven la verdad es que no soy no soy amante de de usar este los spinners pero lo intenté con todo ahorita y no más no quería no entonces pues bueno ya salió la primera hasta chiquitilla pero pues bueno vamos a regresarla y seguirle tirando un ratito no a ver qué a ver qué pasa a ver qué más sale por ahí tomarle una foto para enviárselo a mis compas jonathan pinto y el doc alejandro ánimo vamos a darle señores no sí no 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 Y la otra cámara la dejé lejos Nuevamente Con Con el Spinner Spinnerbait Haciendo de las cuyas Esta es la segunda Oh está Una vez Divertido Dos La segunda en el día Y ahora amigos Un video super rápido Estuvo muy lenta la pesca Pero bueno Salieron dos lovinitas Y tuve varios ataques Ahí No sé si se alcanzaron a ver En toma Pero bueno La cuestión es que está divertido Esta presita aquí en Senada Está a cinco cuadras de mi casa Así que imagínense Voy a empezar a venir un poquito más Si quieren ver este tipo de videos En el canal Déjenlo en los comentarios Y es posible que incluso Pueda meter el kayak Antes pescara aquí en kayak Pues a lo mejor y me animo Pero pues bueno Ahí me dicen los comentarios Espero si les interesa ver un poquito de pesca de lovinas Y pues ánimo Ahí nos vemos Hasta luego Bye